Conduce Cecilia Romaretti Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo Que nos sigue a través de cooperativa.cl 19 grados, la temperatura actual 28 la máxima que se espera para hoy Comenzamos este primer café que hoy lo vamos a compartir con el señor Gabriel Saliasnik Abogado, académico, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile ¿Cómo está usted? Hola Cecilia, buenos días Usted está aquí hoy día porque necesitamos que nos explique de pe a pa el caso Penta Tenemos varias horas entonces No, 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 tiene que así, tiene 15 minutos en síntesis ya ¿Puedo tener intereses? Todo, todo, todos los intereses que tiene por medio Qué es lo que pasa, si la filtración o no filtración Como abogado experto que es usted Gracias ¿Qué tal? Estaba lista Y no, oye, pero qué bueno que estás aquí en Santiago Yo pensé, dije, no, pero Gabriel debe estar en el Lago Ranco ¿Y por qué voy a estar en el Lago Ranco? ¿No te invitaron? ¿Durante...? ¿Ah? ¿No te invitaron? Nunca me invitan a mí a ese tipo de actividades ¿Pero por qué? Porque ese es el costo de la independencia ¿Pero iría si te invitan? Ah, ya, independencia entre comillas ¿Iría si te invitan? ¿A quién? ¿Iría? Yo creo que sí, es interesante ¿Ira a la pesca de mosca? Yo soy absolutamente... No, no, yo iría a la parte política, me gusta Lo demás me dedico a correr nomás, eso es mi única... No, pero o sea, hay trekking también También estamos con Javiera Olivares Que ella es el militante del Partido Comunista La encargada de comunicaciones de la bancada del Partido Comunista Hay un teléfono que está sonando Es el mío Pero son los Beatles, así que está bien como para anunciar Claro, y también presenta el colegio de periodistas ¿Cómo te va, Javiera? Hola, Ceci, bien Y estamos con José Miguel Burmeister Que es demócrata cristiano Un joven militante ¿Cuántos años llevas militando? Por caso, no, por caso de joven ya Tengo... No, joven militante Ah, ya, en ese aspecto sí Cuatro años tengo militante Bueno, dicen que en la democracia cristiana eso es poco El otro día un amigo demócrata cristiano Me decía que hay que estar 30 años En la democracia cristiana Para tener realmente peso Ser escuchado ¿Te lo había dicho yo? No, no, no me lo dije No, pero hay una cosa real Que yo creo que es una barrera Para traer a más gente Que me gustaría que la cambiaran En nuestro partido No sé si sea otro partido Que es para acceder a cargo De elecciones internas Tú requieres ciertos años de militancia No sé, cuatro, cinco, seis años Dependiendo de los cargos Entonces eso efectivamente es una barrera Para traer a gente nueva Que tiene que esperar harto tiempo Sí, ¿es verdad eso? Sí ¿Para el recambio? Es verdad Funcionaba en tiempos en que la política Los partidos estaban en el pique Estaban llenos de gente Está bien Pero hoy día en que los partidos Es necesario traer a la gente nueva A nuevos liderazgos Yo creo que eso es algo que no sé si ayuda mucho Y... Que cuesta Que cuesta, claro Que cuide en general en los partidos Porque ni Porque en el fondo es la alternativa Es meter a armar un movimiento propio Meter a un movimiento que son más dinámicos Más flexibles Con más capacidad de incidir rápidamente En los partidos tradicionales Nosotros conocemos a el tuyo En el Partido Socialista Pero la democracia cristiana Que te hagan esperar No sé Seis años O cuatro años Para recién ahí Disputar cargos internos Y en definitiva Tratar de incidir la línea Que tome el partido A nivel comunal Distrital Nacional Lo que sea Requiere harta paciencia Y perseverancia Que son virtudes Pero que a veces Cuando uno abusa De ciertas La experiencia positiva Yo creo Puede ser desalentador Del 2011 De lo que pasó a posteriori Del 2011 Es que hay dirigentes jóvenes Que salieron del mundo De la sociedad civil Vamos a decir De la sociedad civil organizada Lograron digamos Abrirse camino En un espacio Y en espacios políticos Que eran justamente Para generaciones más Antiguas Y eso yo diría Que es interesante Y algo digno de imitar Hay varios parlamentarios Que están Gracias a Gabriel Lo interesante es que Lo han hecho al margen De los partidos tradicionales Fíjate O sea El espacio político Lo ganaron Y la pregunta es ¿Por qué no ganaron ese espacio? Eso es bien interesante Dentro del contexto Llamemos institucional De los partidos políticos Que parece ser No daban respuesta O no dieron respuesta suficiente O no pudieron encauzar Esos liderazgos A mí me llama Me llama la atención Camila Vallejo Camilo Ballesteros Camilo Ballesteros Bueno Al micrófono Gabriel lo que está diciendo Si te entiendo bien Es que me parece bien interesante Que es que el liderazgo Se cultiva Incluso en el caso Camilo Ballesteros Y otros Fuera de los partidos En los movimientos estudiantiles Sin esconder su militancia Por supuesto Te fíjate Entonces Ahora yo creo que No es que uno No son vías excluyentes Yo creo que los partidos Deberían favorecer Que sus líderes jóvenes Y en general Sus líderes Se inserten en la sociedad Se inserten en la federación De estudiantes Como lo han hecho ustedes mucho Que los sindicatos Permíteme un ejemplo Creo que es lo que tú dices Yo me pasa Que yo lo veo Por ejemplo En la Facultad de Derecho En la Universidad de Chile Tú miras Las elecciones Frecuentemente Digamos Todos estos años Y la verdad que Podríamos decir Las listas que compiten No solo por la fecha O sea Incluso los consejeros internos Son listas Que de alguna manera Tú las ves Digamos Las que corresponden A la orgánica Podríamos decir De juventudes De los partidos políticos Tradicionales Son débiles La fortaleza Pareciera estar En movimientos Si tú quieres Más autónomos O movimientos Digamos Autogestionados En ese momento En la Facultad Y eso Yo no digo Ni siquiera Es una preocupación Solamente me llama La atención Esa suerte De fenómenos Porque al final Del día Facultades de Derecho Como la de Chile Son un poco Termómetro Digamos De futuras generaciones De liderazgo No digo con esto Chauvinistamente Que sea la única La Facultad de Derecho Pero un termómetro Digamos Como cada mañana Nos acompaña La Universidad Alberto Hurtado En sus tiempos De ocio Hoy niños Y jóvenes Usan cinco veces Más sus celulares Y tablets De lo que está Recomendado Para su desarrollo Y crecimiento ¿Qué pasaría Si la tecnología Participara Del discurso Y de un debate Respetuoso En la sala de clases? Si un buen uso De ella Pudiera formar generaciones Capaces de pensar Y defender Sus propias ideas Bueno Esto es lo que explora Un estudio De la psicóloga Antonia Larraín Académica De la Universidad Alberto Hurtado Más detalles En www.cambialmundo.cl ¿Sus hijos Tienen este Tablet, celular Y todo eso ya? Señor Saliasni En mi caso Parece El único que puede responder Eso No tengo hijos Está bien Seis años Así que Espero que se demore Mucho en tenerlo ¿A qué va Dar el celular? ¿Tienes seis años? No estoy seguro Pero espero que Le queda un poquito Le queda poco La directora del colegio Lo dijo alguna vez Yo estoy súper de acuerdo Con ella Ojalá no antes Séptimo básico Tengan Séptimo básico Hay una hiperconectividad Yo pelé Porque mis hijos A los once años Tuvieran el El primer teléfono Celular El más básico Que no tenía Ningún tipo de función De internet Hoy día Eso tendrías que ir a comprar Digamos Un mercado persa O de colección Hoy día cualquier teléfono Permite Esta hiperconectividad Entonces es complejo Porque los niños Por esa vía Adquieren un acceso No solo a la información Sino que de alguna manera A un contacto Llamémoslo Social Virtual Además Que uno no tiene Como padre Como guiarlos Demasiado Es muy difícil Están muy sobre expuestos Muy complejos Por ejemplo En las casas Me acuerdo Muchas veces A uno le recomendaban Que por ejemplo Los computadores Los tuvieran En lugares públicos Es decir Que los tuviera En las piezas Para evitar Un acceso A los niños Indevidos Digamos A veces A imágenes O temas en internet Y al revés Ahora da lo mismo Porque el computador Aunque tú lo tengas En el espacio público Si andan en un teléfono Pueden tener el mismo acceso Bueno Pero ahora ¿Qué familia Y qué nivel socioeconómico Puede tener acceso A los tablas A los celulares Ustedes creen Que todo el mundo Desgraciadamente Es muy masivo Yo creo que ¿Cómo que desgraciadamente? Desgraciadamente En el sentido de que Al final la gente A ver Nos han vendido Y recordemos lo que pasó Hace un tiempo Con La Polar Esta cosa Cuando Pablo Alcalde Que era gente de La Polar Decía Esta cosa de masificar El crédito ¿No es cierto? Entonces a veces Nos creamos falsas expectativas Y uno ve que las personas Que a veces Nosotros mismos No tenemos los recursos Para consumir Ahora ya Y sin embargo El crédito Nos otorga Una cierta ilusión De que podemos hacerlo Y nos terminamos endeudando Pero bueno Pero ese es la línea Otro total Entonces Yo creo que ¿Cuántas personas Tienen acceso? Uno ve que Muchas más De las que de verdad Podrían tener Cada vez más Tiene que ver Tiene que ver Finalmente con el modelo Herramientas para la educación Y todo lo más ¿Qué pasaría? Tienes años juega así Es que cambian Espera Van cambiando también Las características De cómo Sí De dinámicas Dinámicas sociales Y después Desde el punto de vista social El tema de la comunicación Porque las cosas Que tú por ejemplo Puedes poner por escrito Y eso uno lo ve En las redes sociales Con mucho más fuerza todavía Pero también cuando se comunican Por Whatsapp O por los mismos correos Digamos Hay hasta bullying virtual Digamos Entre muchachos Que tú no lo sabes En los colegios Pero mira Yo lo otra vez veía Yo lo otra vez veía Una cosa que me pareció Muy graciosa En el Facebook Pero me parece Muy ilustrativa también Aparecía una imagen De un café Un café digamos Donde la gente va Y toma café Y decía Disculpen No tenemos wifi Intenten comunicarse Entre ustedes Y en realidad Y me pareció tan sensato Porque tú vas hoy día A un café A un bar A cualquier lugar Y la gente a veces Sentada en una misma mesa No está conversando entre sí Sino está Chateando Whatsappiando En Facebook En su teléfono inteligente Entonces yo creo que El debate de fondo de eso Es de qué manera De qué manera esto Primero afecta Las dinámicas sociales Y segundo Cuánto cada uno de nosotros Está dispuesto a permitirlo En nuestros espacios O sea recién estábamos hablando De la situación Por ejemplo De los movimientos juveniles En las universidades De qué manera Este tipo de herramientas Claro Sirven efectivamente Para que los jóvenes Hoy día Se organicen Se comuniquen Pero no reemplazan El ejercicio de la política Estudiantil Por ejemplo O no reemplazan La sociabilidad entre ellos O no debieran hacerlo El cara a cara El cara a cara La organización política No se reemplaza por ello Las movilizaciones de 2011 Claro Fueron ayudadas por el Facebook Pero no las hizo el Facebook Las hizo otro tipo De relación dinámica Política Y una exigencia De un derecho social Entonces Un poco retomando Ambos puntos Que estábamos conversando Y respecto de la crítica A los partidos tradicionales En los espacios juveniles Y en los espacios De la universidad Es que yo entiendo Y comparto en parte Porque creo que había Una interpelación De los estudiantes Hacia la manera De hacer política De la mayoría De los partidos Yo diría que aquí También se notan O eso permite Notar las diferencias De cada uno de los partidos Porque hay partidos Que sí han tenido Históricamente Un trabajo En organizaciones De la sociedad civil En organizaciones estudiantiles Que salieron Vamos a decir No golpeados O muchísimo menos Golpeados que otros Por ejemplo Durante la explosión de 2011 Y eso es porque Efectivamente hay un trabajo De base y social Que se ha venido desarrollando Y que algunos partidos políticos De plano no lo tienen La promoción popular De siempre Esos órdenes de partidos O sea Bueno Oigan Vamos Hay varios temas Hay varios temas Hay varios temas Hay varios temas Ya vamos a hablar De Los dichos De la presidenta Bachelet Que aparecen en la revista Capital Nos esperan un ratito Para ese tema Porque Estoy Consiguiéndome La entrevista Entera Mientras Porque el titular Es El titular Es Que va a generar Seguramente Que la guata El instinto Claro Otra vez Bachelet Mi primer sentido Fue partamos Por la educación pública Mientras hacemos otros avances Entonces eso se parece mucho A mi intuición Me decía Que no No comencemos El Transantiago Pero Este es el titular Y no tengo la entrevista completa A mí me gusta leer siempre Todo Pero En todo caso Tiene poca confianza En los editores No No es eso Pero Es que Los titulares Lo hablábamos el otro día ¿No? Se distorsionan No, no distorsionan Pero Por ejemplo Hay que ver Todo lo que Hay que ver Y perder otra Carlos Montes Por ejemplo Le hace una entrevista En Mercurio No sé si ayer o hoy día ¿Quién? A Carlos Montes El titular Montes Perdón El titular dice algo así como Es necesario Un admisible Cierto grado de selección En los colegios públicos Sí, ayer Lo vi Y dice que chuta O sea, este gallo Pero la selección Te va para todo Si uno lee la entrevista El gallo está diciendo Oye, selección Para que los colegios No sean uniformemente Por ejemplo O sea, discriminación positiva Para incorporar diversidad Entonces La bajada de noticias Pucha, qué importante Exactamente Mientras tanto Hablemos de Penta Lorenz Goldborn Habló Pero no habló La verdad Porque él dijo Que solo va a hablar Ante el fiscal Pero sí Se supo que dijo Hugo Bravo Miente Es la primera vez Que él rompe el silencio De alguna manera Y parece que el tema De las platas Y del financiamiento De las campañas Es uno de los temas Importantes Ahí en Lago Ranco La UDI Reconoce El Senado Larraín Que está pasando Por un momento Muy complejo Por este tema A ver Gabriel Saliasnik Brevemente ¿Qué puede pasar Respecto además Qué valor tiene La grabación Si es que la has leído Textual Y No prefieres hablar De los tablets Y de No 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 Este Qué tan grave es Bueno Es grave si es cierto Por supuesto Eso Vamos Yo creo que Honestamente Yo creo que hay que hacer Un Un contexto Digamos Del análisis Del caso Penta Que Que tiene Un matiz Comunicacional Que es distinto Normalmente De lo que es El análisis Jurídico Probablemente tal Obvio Pero ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que Y creo que algo dijo de esto El fiscal Señor Ayala En una entrevista Ayer o anteayer En un punto de prensa Que hizo Es decir Por un lado Tú tienes Todo lo que es La arista tributaria Como tal Y todos los posibles Hechos ilícitos Tributarios Que se pueden estar Investigando Que pueden involucrar A gente del grupo Penta O a otras personas Y tienes Esta Que llaman Arista política Que desde el punto De vista Estrictamente Judicial penal Es menos Es menos fuerte Pero es más relevante Comunicacionalmente Me explico A la prensa No le interesa tanto El fraude tributario Como El tema Llamemos De financiación No, no Pero cuando tú vas Y miras No sé Por decir Reportajes De Puedo pasar una propaganda De la tercera O del Mercurio O sea El foco de la noticia Déjame hacer un paralelo Cuando fue el caso De las universidades Estaba la arista El lucro Y estaba la arista Del cohecho Por ejemplo Todos preguntaban Por el lucro Y uno decía Pero si no hay delito De lucro Como delito Pero bueno Pero vayamos al caso Es un poco lo mismo Son dos paralelos Independiente De lo que genera Más atención Que haya gente Políticos Que hayan recibido Financiamiento Y que con ese financiamiento Se haya provocado ¿No es cierto? Este Un fraude Al fisco Con el FUT Bueno Está relacionado Pero a ver No, no No se provocó Un fraude al fisco Con ese financiamiento No, pero las boletas Que llegaban Mira, lo que quiero decir El tema del financiamiento Ilegal de las campañas Que a estas alturas Creo que Digamos Es algo que está Sobre la mesa Hace mucho tiempo Y es muy Y perdona Y es un poco La hipocresía a veces De nuestro idiosincrasio nacional Todos sabemos Que los parlamentarios Gastan más Que lo que declaran En sus campañas Todos sabemos Espera Todos sabemos Que hay malas prácticas De financiamiento De campaña Y probablemente Si la grabación No fuese Una grabación Entre Bravo Y Carlos Si Fuese una grabación De otro grupo económico Con O de otro empresario Con Otro ejecutivo De otra empresa Encontraríamos Otros parlamentarios Nombrados En esa misma conversación Y esto no quiero jugar No es una lógica Del empate Yo no estoy representando Al menos por ahora Particularmente A nadie Activamente Entonces Solamente conozco Marginalmente Un poco la información Pero lo que quiero decir Es que esas malas prácticas De financiamiento De las campañas Que requieren Hacerse cargo De una vez por todas De la situación Porque si no En definitiva Van a seguir existiendo Estas cosas Que enlodan Al final del día Y a todos Incluso a quienes No tuvieron malas prácticas Porque al final del día Manchan a todos Yo creo que es algo Que hay que hacerse cargo Tú me preguntas ¿Cuál es el valor Que tiene la grabación Puntual? La grabación Tiene poco valor Diría yo No es una grabación Que fue obtenida Por una orden No cierto Judicial Que fue pedida Por el fiscal Es una grabación De alguna manera Subrepticia Que si bien Es un diálogo privado Que puede no ser Delito necesariamente De acuerdo al 161A o B Pero probablemente En una audiencia De preparación De un juicio oral Probablemente sería Una prueba bastante ilícita A la hora De poder la portar Pero a ti Te lo pongo penalista Porque es un tema Que no conozco Es especialidad En ese punto Si entiendo Que fue Seguro Si la conversación Fue grabada Entiendo yo En un lugar privado O sea Si Carlos Eugenio Lavín Perdón Va a un lugar Que entiendo Que es la casa De el señor Bravo Él accedió Un poco ¿No presta un poco Un consentimiento A que la conversación Sea controlada También por el Bravo? Hay cierto consentimiento Hay cierto consentimiento Pero desde el punto De vista de la producción De las pruebas Para efectos De su validez En un juicio oral Probablemente Pero si ya la aceptaron Ya la aceptaron No, no, no La aceptaron en la investigación Y no en el juicio En el juicio laboral Por lo tanto Por eso no hay filtración Porque es un juicio laboral Me parece que lo que dice la grabación Lo único que dice la grabación No Lo único que dice la grabación Lo único que dice Es que aparentemente O sea, aparentemente El sentido Porque es un diálogo Y esta es la versión De Bravo Digamos, habría que ver Otras evidencias Él dice, no es cierto Mira, le pasé plata A A B A C El que le haya pasado plata De financiamiento De campaña De una u otra forma Como tal Por sí mismo No es un delito Puede ser una infracción A la ley electoral A los topes de gasto electoral Pero esa recepción de plata No es un delito Entonces Sí Ya, necesito opinar A ver Necesito opinar Mira No, yo creo que Yo quiero partir diciendo Por supuesto Yo quiero partir diciendo Que discrepo del fondo De tu argumento Por lo que tú planteaste inicialmente Que tú planteabas Que en el fondo aquí Había un interés comunicacional En una arista Del tema Versus otro Que no era Refiriéndote fundamentalmente A que el fraude al fisco A través del tema tributario No sería trascendente hoy día Para los medios de comunicación Y por esto Este tema estaría en boda O que es menos interesante Ok Ahora, a mí me parece Sí, pero a mí me parece Que ¿Por qué discrepo con tu argumento? Porque a mí me parece Que no es solamente Un interés comunicacional Digamos a propósito De la farándula política Sino que tiene que ver Con que aquí hay una crítica De fondo A los intereses económicos Que están detrás De ciertos personeros políticos Y cuánto esto Afecta finalmente Al debate democrático Dentro de un parlamento A que termine el juicio Para definirlo así Pero a mí me parece Que hoy día Prácticamente hay muchas pruebas Que así lo indican Y en segundo término Estás O sea, hablábamos recién De cuánto se ha desvirtuado La política En el mundo juvenil En el mundo estudiantil Bueno, aquí tú estás diciendo Que tienes políticos Aparte de ser posiblemente corruptos O lo más probablemente corruptos Tienes políticos Que responden A intereses De grandes sectores económicos Y que obviamente Eso genera Que tengan conflictos de intereses Ante ciertas discusiones Ya vimos un caso Muy visible O muy notorio Comunicacionalmente En la situación De la ley de pesca Con la diputada Isasi De la UDI Si no me equivoco No me acuerdo si es rehenes No es independiente Ya, bueno Pero de la derecha Y ahora estamos viendo Esto de nuevo Entonces yo te diría El problema Es más profundo Y es más grave Primero que el fraude tributario Y segundo Que el que se haya resuelto O no El juicio Porque aquí hay una Connotación política Pero aparte Yo no tengo desacuerdo Perdón No tengo desacuerdo contigo En el tema Del debate público Que subyace A la problemática Del caso Penta O sea yo creo que ese Y es más Es un debate público Que tiene que darse De cara a la ciudadanía Y creo que no es un debate Que específicamente Puede ser que se note más Por este caso Tiña a la derecha Pero creo que puedo dar Muchos ejemplos De conflictos de interés Lo que pasa es que Los partidos más pequeños ¿Cuál no tienen ese acceso De interés? No, perdón En la ley de pesca Hubo muchos senadores Y muchos parlamentarios De todos los sectores políticos Que se vieron Se vieron Contaminados De financiamiento Y de financiamiento Espérate No es lo mismo Es que son intereses No declarados Gabriel, por favor Sean breves Porque hay muchos temas Yo creo que hay un problema Aquí en este Y muchos otros temas Cuando se mezclan Muchas categorías De análisis Cuando tú mezclas Muchas categorías Mezclas muchos temas Al final Sirve para esconder La gravedad de algunos Y eso me parece Va a ver una redundancia grave En el caso De las campañas políticas En general Lo que está pasando hoy día Hay varios temas Uno El tema de aporte reservado El tema de aporte reservado Yo fui candidato el año pasado Recibí aporte reservado Y bueno Y era la regla del juego O sea Uno puede decir No me gusta cambiarlas Yo estoy de acuerdo Que cambiarlas Pero eso es la regla del juego Pero no hablemos De la regla del juego Como cuando La libre competencia Hoy día O cuando lo que hay Dicen Mira No había una cultura De sancionar la colusión Y había gente Que decía Que yo no sabía Que era delito Hay un caso No se lo conocen De unos médicos En Punta Reina ¿No es cierto? Bueno Pero eso no hace Que el hecho Sea reprochable Elécticamente Entonces Si un candidato Si un candidato Presidencial Como Lawrence Goldman De ser efectivo Lo que se dice Recibe 400 millones De pesos Por fuera A través de una sociedad En la isla No sé cuánto En un paraíso fiscal O sea Eso por mucho que haya sido Perdona Una práctica extendida No todos los candidatos Son Hicieron eso Porque además Perdona Tú siempre tenías libertad De decir que no a eso Y te lo digo como candidato O sea A mí me ofrecían Y de repente Y ahora digo Menos mal Que no acepté eso Pero es que además Que hay candidatos Que ni siquiera Tienen acceso a eso O sea Hay candidatos más pobres Que ni siquiera Tienen acceso a eso No porque no Perdón Lo que tiene que ver Con la democratización De la política También Porque si No todos tienen acceso A pedir un crédito De a uno Por favor De a uno De a uno Y el tema De cómo se financia La política Lo hemos hablado muchísimo Yo quería solamente El tema A propósito De lo que decía Goldberg Y punto José Miguel Dijo una cosa recién Que yo creo que Es que es súper importante Por educación cívica Perdona que lo diga así Digo dijiste Hay hechos ilegales Y tú dices Hay hechos reprochables Éticamente Todos sabemos Que no todo lo que Perdona Que la gente Tiene que entenderlo Que no todo lo que Es ilegal No todo lo que Es poco ético No todo lo que Puede ser un pecado Es un delito En Chile Tendemos a pensar Pero el Goldberg Es un delito No no Lo que te estoy diciendo Los hechos ilegales O sea por ejemplo Un financiamiento Al margen de la ley electoral No es delito No no pero el tema De entregarme Una boleta Esa es otra Esa es solamente Que yo creo Que es muy importante Quiero decirles Solamente Que tratemos de hablar De los nuevos De lo que pasó De ayer a hoy Porque ya el tema De cómo se financia Lo hemos hablado muchísimo Y los auditores Lo han escuchado mucho El tema era Las novedades Sí Entonces Está Ya tengo la entrevista Completa De la presidenta Bachelet En la revista Capital Habla de muchos temas Respecto a esto De la educación ¿Qué dice ella? Cuando le preguntan Si en lo educacional La crítica Que partió al revés Ella dice La ley de inclusión Que menciona Efectivamente Toca esos temas Pero la calidad Está en medio de todo Y es central La calidad la vemos También en dos componentes Que van a venir pronto El primero Es el de los docentes Donde un ejemplo Bueno ustedes ya saben El proyecto No es cierto Los profesores De tener espacio Habla de toda la carrera nacional También habrá instancias De participación Para que los profesores De aulas Junto con los expertos Participen Le preguntan ¿Qué le parece ese comentario? Bueno en fin Y después dice Porque Chile no tiene Un problema de cobertura Tiene un problema de calidad Y si no se cambian las bases Sobre el que se sustenta Este desigual Y no muy buen nivel educacional No van a variar los resultados Por eso se partió Por ahí Pero quiero decir Con mucha honestidad Que yo sabía Que esto era una dificultad Y tuve muchas reuniones Con los ministros De cómo vamos a lograrlo Claro que me pregunté Cómo vamos a lograr Que se vea la calidad Cuando los proyectos Más explícitos de calidad Van a entrar a tramitación Después Mi primer sentido fue Partamos por la educación pública Mientras vamos haciendo Los otros avances Ahora estamos haciendo Todo aquello Que no requiere ley Desde mejora de infraestructura Todo ese apoyo Para la educación pública Ese es el contexto Le preguntan Por la oposición De los padres Ella dice Que el desafío Es comunicar mejor Que eso de que van a cerrar Los colegios Nada de eso es efectivo Por el contrario Queremos que puedan Llevar a sus hijos A dos colegios Claro que asusta A los padres Que les digan Que van a cerrar Los colegios Pero eso no es así Bueno en fin Pero ahí estaba El contexto De la frase Del titular ¿La opinión? José Miguel Burme ¿Me prestaste atención A lo que dicen? Sí, sí, claro Desgraciadamente No leí la entrevista entera Aquí la tengo Ya, por eso Te estoy leyendo Esa parte No tengo la costumbre De leer esa revista Pero habla de los empresarios Habla de muchos temas Sí, sí Pero a mí me Sabes una cosa Más de fondo No sé si es comunicacional Pero tiene algo comunicacional A mí lo que me duele Un poco como político Es que como nueva mayoría Yo siento que no hemos sido Capaces de transmitir Las virtudes Que tiene la educación El modelo de educación Que se está transmitiendo acá Entonces De nuevo No leí la entrevista entera Pero si vamos a volver A que esto es solamente Un tema de calidad Cobertura obvia Un tema de calidad Más allá La definición Que tengamos calidad Yo creo que eso No leí la entrevista Pero creo que hay un retroceso En ese sentido Porque justamente Lo que hay hoy día Lo que está planteando Entiendo yo Detrás de la reforma Es La calidad Es muy importante Es una fuente de inequidad Porque la educación No se constituye Un vehículo de promoción social Es cierto Pero también Asociado a la educación Y eso es el único proyecto Que tenemos hoy día En el Congreso La educación Debe ser un lugar El aula La escuela Un lugar donde Culturalmente Mejoremos como sociedad Nos integremos más Entonces El tema No sé si La ley La presidenta dice La ley de inclusión Que menciona efectivamente Toca los temas De calidad Pero la calidad Está en medio de todo O sea Todo es central La calidad la vemos también En dos componentes Que van a venir pronto Como te digo El primero El de los docentes En fin O sea Ella dice Que la ley de inclusión Está relacionada También con la calidad Claro Pero Que no quiero entrar En cuestión de la presidenta En el tema de la libertad Y con ella Y más cuando no le dio La entrevista Pero yo creo Que la calidad Y ahí Porque todo el mundo Dice que estamos todos de acuerdo La gente de derecha Dice que estamos de acuerdo La gente de izquierda Dice que estamos de acuerdo Pero muchas veces ¿En qué estamos de acuerdo? La gente no te dice Que estamos de acuerdo Lo que está diciendo la derecha Ahora es que la presidenta Se equivocó en escuchar a la calle Y que no había que hacer Ninguna reforma Pero volviendo al punto original Lo que yo creo Es que Se ha transmitido El mensaje De la integración Del final lucro Selección y copago Con un tema De tratar de uniformarnos De igualarnos En la sociedad De coartar nuestra libertad De elección Y ahí la derecha Ha sido muy hábil en eso Y nosotros no nos hemos sido Capaces de transmitir Qué es lo que nos apasiona Qué es lo que de verdad Vemos de virtuoso En una sociedad Que se respeta más Que se integra más En que los pobres Están un poco más juntos Con los ricos En que no se excluye No se descrema La escuela De los liceos de excelencia O sea Hay mensaje Hay mensaje Yo creo que Yo dije antes Yo dije antes Que quizás El editor había seleccionado Mal La cuña Ahora que tú lees Creo que no lo seleccionó mal Yo creo que La noticia Efectivamente está En lo que ha dicho La presidenta La presidenta Se ha dado cuenta Que algo que se venía Sosteniendo hace bastante rato Que había que empezar Por la educación pública Lo está diciendo Y perdón Y políticamente Y lo que está diciendo Perdón Y me parece súper claro Y lo que le asalta A cualquier Lector medio Es que es un poco La misma reacción Que pasó con el Transantiago Es decir Tuve la impresión O tuve la intuición De que debía hacerse De otra forma Pareciera ser Que aquí también Ha tenido la intuición Con la diferencia Que todavía está a tiempo La presidenta De rectificar Esa es la gran diferencia Ella lo que está planteando En esa entrevista Perdón Javier Es que Ella está diciendo Me cuestioné En algún minuto Haber empezado Por una parte U otra De la reforma Pero aquí está Se está desarrollando Una reforma Yo no sé Por qué tanto nerviosismo Se está desarrollando Una reforma Que lleva su primera parte En discusión Que queda todavía Muchísimo más Que ingresar En términos de proyecto De ley Por lo tanto Está bien Se pueden hacer Sanas críticas Respecto de por qué Se pudo haber empezado Estamos bien en eso Pero el tema es que aquí No hay una definición Determinante Digamos Porque se siguen incorporando Deterministas Se siguen incorporando Proyectos de ley Y debates que van a engrosar Esta reforma Entre ellos La educación pública Pero aquí también Quisiera Nadie Hace hincapié O sea no Quisiera hacer hincapié Que dice Sí Como dice Javiera Lo pensé Lo discutimos Pero Es decir Respecto a la educación pública La presidenta dice Hay muchas cosas En las que estamos trabajando O sea Y es verdad Que ya hay Que no necesitan ley Que se está invirtiendo Que te dicen algunos Y que me parece rendible Dicen a ver Si vamos a prohibir la selección O sea vamos a eliminar Un poco el sistema Que está hoy día De libertad de elección Lo que te dicen es que Entonces mejor la oferta pública Para que sea atractivo Y se para allá Eso lo decía el propio Lo que yo lo decía Educación 2020 Lo decía Mario Aéz Eso es que los proyectos Son más o menos paralelos Lo que pasa No han entrado Pero van a entrar Están adorando Y al final el sistema Cuando esté en regla Vamos a discutir De nuevo Eso lo decía Mario Baislut En Educación 2020 O sea no es un tema De la derecha Ni un tema de Sí, sí Pero también hay un oportunismo Porque yo te planteo una cosa O sea si la discusión Hubiese comenzado De otro lugar Yo te puedo Apostaría a mi cabeza Porque la derecha Hubiese reclamado De por qué se estaba Fortaleciendo la educación pública Y no se estaba Digamos eliminando Por ejemplo Otro tipo de situaciones Es posible Hace poco tenemos La declaración Del presidente de la FEUC Nefasta Vamos Vamos a comerciales Están los que sueñan Los que piensan Y los que hacen Si eres de los que hacen Acer será tu mejor socio Gracias a su nuevo notebook Ultra delgado Aspire B3 Que tiene todo el poder De los procesadores Intel Core Podrás hacer realidad Tu próxima idea Acer Haz que las cosas pasen Para la vuelta Les dejo la siguiente reflexión Unos cambios Tan profundos Como esto Algunos analistas dicen Sí Generan mucha resistencia En fin ¿Cómo fue cuando Se cambió algo tan importante Que es Como incorporar Las AFP ¿Cómo se logró eso? ¿Qué ironía? Perdona Pero además ¿Cómo se logró? ¿Por dónde se empezó eso tú? No ¿Cómo se logró? No ¿Cómo se logró? Parece que estamos gritando mucho Porque hay un Twitter Que dice Hoy el griterío Va grande que tienen Sí Hablan todos juntos Hablan todos juntos Estamos mal Entonces ¿Cómo se logró? Es una ironía Pero a la vuelta Un poco negro Pero es interesante pensar ¿Será la primera vez Que en democracia Están haciendo Estas reformas Tan importantes? Vamos a comercial Hoy usamos un tercio del planeta Para producir alimentos El 2050 Consumiremos el doble ¿Cómo nos alimentamos En equilibrio Con el medio ambiente? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Es que tengo que verlo Es que lo voy a pensar Es que Ah, me duele aquí Que no sé Es que esto Es que lo otro Siempre hay un es que Para todos los que viven De las excusas En Acer Hacemos las cosas Para los que buscan hacer Ahora Por eso creamos El nuevo notebook Ultra delgado Spy V3 Con Windows 8 Para que nunca más Existan excusas Acer y Windows 8 Trabaja mejor Diviértete más El acceso en línea A la información Mejora la gestión De los gobiernos Y el desarrollo De los países ¿Cómo preservar El valor ciudadano De Internet? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Emma Chaplin Por primera vez En concierto En Chile Presentando sus grandes éxitos Viernes 12 de diciembre Teatro Caufoliján Emma Chaplin Una de las sopranos Más importantes En un show Imperdible Compra tus entradas A través de Ticketek En Palabela Y sin Scoil Y sin cargo por servicio En boleterías del teatro Y tienda K Música Emma Chaplin Viernes 12 de diciembre Teatro Caufoliján Hola, soy Katy Salosni Y te quiero dar Otra buena razón Para preferir Todos los días Ensure Advance Líquido Ahora Durante todo el mes de diciembre Lleva el pack De cuatro Ensure Advance Líquido Y pagas solo tres Si Llevas cuatro Y pagas solo tres Ensure Advance Líquido Aprovecha esta oportunidad Para terminar el año Con fuerza y energía Consulta con tu médico Encuéntralo En Farmacias Adheridas Mira Paulita Ese edificio Lo construí yo Uuuu Que alto Y no te dio susto Subir hasta arriba Porque la seguridad De nuestros trabajadores Es la tranquilidad De sus familias Los empresarios De la construcción Debemos asumir El liderazgo De la seguridad laboral Visitemos periódicamente Nuestras obras Observemos el estado De las instalaciones Las condiciones de trabajo Las medidas de seguridad La actitud Y comportamiento De nuestros trabajadores Un mensaje De la Cámara Chilena de la Construcción Obra de constructores Obra de todos El fútbol se vive Al aire libre Este fin de semana Seguimos la emoción Por Chile y el mundo Sábado 2 de la tarde Premier League Arsenal Frente a Newcastle Y el domingo Revanchas Ligilla post-temporada Palestino Cuatipajo Y más tarde Santiago Wanderers Unión Española Este fin de semana Vive todo el fútbol Al aire libre En cooperativa Inti Histórico Presenta Mans Su nuevo trabajo musical Basado en composiciones Del gran Patricio Mans 27 y 28 de diciembre Dos conciertos inolvidables En el Teatro Les Café de las Artes Despidiendo este año 2014 Con grandes éxitos Y la presentación De este flamante nuevo CD Inti Histórico Mans Entradas Sistema Ticketek Falabella Cine Hoids Y sin recargo Boleterías del Teatro Les Café de las Artes Hola mi amor ¿De nuevo en el computador? Seguro que estás en Facebook No, estoy contratando El seguro para el auto nuevo ¿Cómo? ¿Por internet? Obvio Se puede en seguro falabella.cl Además si lo contrato ahora Me puedo llevar un Xbox One O un Samsung Galaxy Alpha Qué buena Me podrías regalar uno de los dos Para la Navidad Contrata tu seguro de auto En seguros falabella Y al cargarlo en tu CMR Te puedes llevar un Xbox One En 36 cuotas De 8.490 pesos O un Galaxy Alpha En 36 cuotas De 12.490 pesos En seguros falabella Estamos contigo Infórmate sobre las condiciones legales En seguro falabella.cl Te invitamos a participar En el proceso de consultas De las bases curriculares Para los niveles de séptimo básico A segundo año de enseñanza media Queremos conocer tu opinión Acerca de la propuesta de aprendizajes En las asignaturas de artes visuales Música, tecnología y orientación Participa contestando la encuesta Que se encuentra disponible En el sitio www.mineduc.cl Esta es una invitación Del Ministerio de Educación Tumor Fractura Cáncer Parálisis Columna Aneurisma Infarto Pase lo que pase En Clínica Tabancura Su salud cuenta con un equipo de excelencia Soy el doctor Rafael Selman Cirujano cardiovascular De Clínica Tabancura Como equipo médico Estamos muy orgullosos De los tremendos resultados Obtenidos en cirugías de corazón Actualmente realizamos Más de 100 intervenciones al año Y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario Dan a nuestros pacientes Toda la seguridad y tranquilidad Que necesitan Nos inspiran las personas Nuestros pacientes Y sus familias Clínica Tabancura Calidad médica y humana Esta Navidad Gift Cards en Cossud Ha creado una fábrica de sueños Acá fabricamos la cena familiar que deseabas O una remodelación para tu casa A tu pinca O la bicicleta soñada de tu hijo Regala Gift Cards en Cossud La única tarjeta de regalo Que puedes usar en París Jumbo Jumbo Santa Isabel Y Johnson Esta Navidad Con Gift Cards en Cossud Todos fabricamos sueños Encuéntrala en Jumbo París y Johnson Para venta empresas Contáctanos al 608-17700 19 grados 19 grados 19 grados en Santiago Cooperativa 18 minutos para las 10 18 minutos para las 10 Seguimos hablando de actualidad Y compartiendo el primer café En una nueva mañana En Cooperativa Seguimos en el primer café Hay quejas en Twitter Porque hablan todos juntos Así que por favor Pónganse los fonos Para que se escuchen entre ustedes Y vean como se interrumpen Si escuchas excusas como No tengo tiempo O mañana empiezo Toma tu eiser Y aléjate Menos mal Tienes tu nuevo notebook Ultra delgado Aspire B3 Con todo el poder de los procesadores Intel Core Que te permite hacer realidad Tu próxima idea Eiser Haz que las cosas pasen Estamos en el primer café Les recuerdo que estamos Con un demócrata cristiano Como José Miguel Burmeister Con un filo Derecha Gabriel Salias De centro derecha De centro derecha Se siente ahora Cerca de amplitud Pero no milita todavía En amplitud Pero para ese lado va Y con una comunista Como Javier Olivares ¿Queda claro? Clarísimo Ya Entonces Todos sabemos quienes somos Ya está claro Claro, siempre lo aclaro yo Les había dejado planteada Esto que José Miguel dice Que es una ironía Pero es una reflexión Que tal vez vale la pena En momentos de que Se están planteando Cambios tan profundos O no, José Miguel Sí, claro La ironía Y con todo cariño Te lo digo Pero un poco también Un monero En el fondo Porque en dictadura Por ejemplo Tú citaste el caso De las pensiones Que le afectó muchísimo A todas las personas O sea, hoy día Un sistema injusto Pero peor aún Cuando fue esto de transición Entonces Y bajo un engaño Se le prometía a la gente Cambia ese sistema Estar mejor Y qué sé yo Entonces Eso se hizo en dictadura Sin preguntarle a nadie Fantástico Pero O sea Eso Es re fácil hacerlo así Ahora Mira, yo quiero recordar Y me gusta recordar Los gobiernos anteriores El gobierno de Fray Montalva Y el gobierno de Allende Hicieron grandes cambios En democracia Y arriesgaron capital político Que fueron capaces De decir, bueno Pierdo la elección Pero hace cuántos años Que no se hace esto En democracia Cambios tan profundos Ah, no No se han hecho Y eso me parece fantástico De este gobierno Hasta hoy Y eso me parece bueno De este gobierno Que se ha atrevido a hacer cambios Que tienen puros costos Puros pasivos hoy día Y los beneficios Si creemos que se va a dar Lo que proyectamos Digamos Se van a dar en 20 años Sí Eso me parece una valentía política Hoy día La presidenta de Chile Es fantástico Y yo lo celebro Ser capaz de verdad De poner su capital político En riesgo en este tema Ojo Javier Olivares Sí, yo diría Es una valentía de la presidenta Y es la ilustración De un programa Que da cuenta De demandas sociales Que se pidieron Digamos Con mucha fuerza En las calles Entonces Lo que está ocurriendo hoy día Por eso yo no me pongo tan nerviosa Cuando aquí se dice Que Se discute sobre la educación Que debió haber sido primero Que debió haber sido después La derecha Rasga vestidura No me pongo nerviosa Digo Porque lo que se está haciendo Es que se están dando Después de décadas Por fin Debates ideológicos Respecto De garantías sociales De derechos de las personas Y de la concepción Política De la democracia Finalmente Entonces Que hoy día exista Un sector de la derecha Que esté rasgando vestiduras Por aquello Que hoy día exista Un sector de la derecha Que esté además cuestionado Por eventuales fraudes Por corrupción Que esté dispuesto a hacer Minutos de silencio Al dictador Y que además Se queje por las reformas Que se están dando Me parece que es natural Si ese grupo de la derecha Y ese sector Que para mi gusto Es antidemocrático Lo que está evitando O lo que está queriendo evitar Es que se produzcan Las reformas sociales Que la gente ha pedido Y mantener un estatus quo De un modelo de desarrollo Que ha sido Demostradamente injusto Y que ha dejado a sectores En la vulnerabilidad máxima Que nos ha acostumbrado Al consumo Que ha permitido Que hoy día Un dirigente estudiantil Por ejemplo Como el presidente De la FEUC Hable de la necesidad De que Él esperaría Que el Estado Más bien entregara Posibilidad de recursos Para que los más vulnerables También pudieran Copagar educación O sea A mí me parece Que eso es No entender Lo que es el derecho A la educación Y finalmente Eso es respuesta Ideológica De este modelo Por lo tanto Que quienes quieran Mantener el estatus quo Y evitar que se produzcan Las reformas Me parece natural Que se dé la batalla Ideológica Batalla digo En el sentido de la discusión Me parece natural Porque por primera vez Después de muchísimo tiempo Se están poniendo en discusión Reformas Que finalmente Magullan Vamos a decir De una u otra manera La propuesta De este modelo de desarrollo Gabriel Salías Tienes que haber Yo solamente Digamos En base a lo que dice Javiera Yo creo que Nadie se pone nervioso Porque haya un debate Ideológico En temas que pueden ser Incluso De fondo En temas tributarios En temas de educación En temas digamos De cómo concebimos el país Me imagino Ese es el juego En el fondo Es el juego de la democracia Y ese es el sentido Que se canalicen A través de las instituciones Que corresponden Ahora Entrar A esa discusión Partiendo de la premisa De que una parte Es dueña de la verdad En este debate Y la otra parte No tiene una opinión Que expresar en este debate A mí me parece Que es muy peligroso Para el país Es un poco Voy a ser medio budista En esto Pero no sé Medio zen Pero Confucio decía Que no importa Lo lento que uno vaya Lo importante Que no nos detengamos Entonces De repente Hay una especie De esfuerzo Quizás eso Que muy graficado Por lo que decía Jaime Quintana En su momento Con este eufemismo Aunque sea viejo De la retroexcavadora Pero aquí no se trata ¿Te fijas? De que todo lo que había Es malo Y todo hay que cambiar Y eso no se trata tampoco Cuando digo esto De preservar ningún tipo De estatus quo Solamente lo que digo Es que las cosas Hay que hacerlas bien Y hacerlas bien A veces supone Por ejemplo Escuchar a los expertos No precipitarse Hacerlas bien Supone un debate De quienes corresponde A veces Perdona ¿Quiénes corresponde? Disculpa El soberano corresponde El pueblo Corresponde Hay muchos expertos Hay expertos en educación Pero corresponde los expertos Yo creo que los expertos Tienen una palabra Tienen por supuesto Que expresarse O sea Esto no es Pero no solo ellos No es solo Es que tú lo mencionas En la expresión Los expertos no definen La democracia Tampoco puedes definir Reformas estructurales En base solamente Al criterio de guata Que tenga La calle La calle Elige a sus parlamentarios Los parlamentarios Responsablemente Tienen que recibir En las comisiones A los expertos Y a las distintas emisiones Y eso se está haciendo Y eso se está haciendo Sí, pero hay un tema Con los expertos Yo también Mira José Miguel Burmes Presentamos el libro De Carlos Buneos Un libro sobre los 20 años De democracia Y tuvo muchos avances Pero algo que se instauró Que creo que fue negativo Fue la monarquía Absoluta De los expertos Pero los expertos Mal entendidos Como que vivieron Un mundo aparte De la asepsia Y recordemos Que te decía una cosa Oye, si estamos todos De acuerdo Y como que no hubiera Discusiones ideológicas En los medios técnicos ¿Te fijas? Y en eso yo creo Que hay un déficit Yo creo que hoy día El otro día estuvimos con el asesino En el nacimiento del libro Sergio Mico Y Sergio Mico Nos hacía un llamado A que, perdona A la intelectual Repetíjeme de esa realidad Que los intelectuales Los académicos Como hace Fernando Atria Y otros de la derecha También hagan O sea, reconozcamos Que el debate De los expertos También tiene un tinte ideológico Y eso es importante Y eso Y concuerdo Sí Oye, yo he estado En la discusión En la Cámara de Diputados De Reforma Educacional Y viene gente De repente Los mismos diputados De uno y otro lado Citan a un X experto Diciendo Este tipo Que es profesor De tal universidad Que es súper Tiene un doctorado Y todo Como que nos va a hablar De la santa Y escucharla arriba Y tragársela entera Y me acuerdo Hubo un caso De un tipo En que Yo le di a acción La Camila de Aiejo Decían Sí, pero no No olvidemos Que este señor Fue contrincante mío De la escuela Y me acuerdo Que era el amigo De la católica Fue presidente De la FEDU Por el movimiento Yremial O sea No nos engañemos También con la lógica Los expertos No caigamos en eso Y recordar nada más Que el tema Del riesgo No es que De modo nervioso Pero también Reconocer Que también Tiene un costo O sea Yo reivindico De nuevo La valentía De la presidenta Chile Y atreverse A hacer cambios Profundos En democracia Porque tienen costo Porque una cosa Es querer cambios Que tú crees De buena fe Que son los mejores Para Chile Pero también Seamos realistas Esos cambios Van a generar Incomodidad Y es natural La reforma Generará Incomodidad A mucha gente La incertidumbre Genera Incomodidad A mucha gente La calidad La educación Pública El programa Fue apoyado Por más del 60% De la población O sea No es como que No es antojadizo No es antojadizo Por favor Oye Yo creo en el programa Pero una cosa Es el programa Una cosa Es la decisión Oye El año 2011 Las marchas Y ahí Interesante de la encuesta Contaban con el apoyo Mayoritario Las causas Que se definían En la marcha Y el final lucro Selección de Copago No solo mayoritario Entre la gente de izquierda La gente que vota por la izquierda ¿Usted por quién vota normalmente? Por la izquierda ¿Apoya esto? El final lucro No porque son derechos sociales También la gente de derecha Pero también la gente de derecha Ahora ¿Qué pasa hoy día Cuando vamos viendo En Cannes Y no solamente un tema De mala manera de implementarla Sino que también Cuando vas Que se te acerca un poquito más Se chuta O sea Ya la incertidumbre me afecta Entonces Ahí también hay un riesgo Que me parece Yo lo celebro No lo critico El riesgo Lo celebro La capacidad De asumir Un gobierno De reformas profundas Sabiendo que eso Va a tener Costo de popularidad Entonces Sin duda A ver Absolutamente Es que También me llegan mensajes Respecto de la entrevista Que ya la están leyendo De la revista Capital A Presidenta Esta parte Donde Ella dice Hay gente que dice Mire Hay un sistema Que funciona Para que lo cambien Respecto al Subvencionado Pero eso Ha significado La educación Que tenemos hoy Super desigual En calidad Esencialmente En calidad Porque Chile No tiene un problema De cobertura Insisto Tiene un problema De calidad Y si no se cambian Las bases Sobre las que se sustenta Este desigual Y no muy buen Nivel educacional No van a variar Los resultados Por eso Se partió Por ahí A mí no puede ser tan claro O sea Es el argumento Que explica Es el argumento Que usa siempre El ministro Izaguirre ¿Por qué se partió Por ahí? Porque eran los cimientos Los que no estaban Bueno El sistema Y Cecilia Voy a decir Exacto Dos ideas Que pueden No ser tan Políticamente correctas Pero no las digo yo Una es una frase De Mitterrand Y otra es de Y otra De no un gran demócrata Que era Nikita Kruchov Nikita Kruchov Decía Decía Los políticos Son siempre lo mismo Prometen construir un puente Aunque no haya río Decía Y Y François Mitterrand Decía Un político No hace promesas Ante una elección Que no hace promesas Ante una elección No es un político Un político Que cumple sus promesas Después de la elección No es un estadista Digo por eso Es un poquito Políticamente incorrecto Pero ¿Tú estás de acuerdo con eso? No Solamente no ¿Tú estás de acuerdo con el estadista? No, no ¿Un estadista que hace promesas Después no las cumple? No Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que el estadista Y Yo tengo una Yo tengo una Una gran opinión De la presidenta Bachelet De antes Y no solo de ahora Y yo creo que lo más importante Es que sea capaz de conducir El proceso de las reformas Es decir El proceso de las reformas No significa tomar A fardo cerrado Todo Perdón No todo lo que opina la calle No todo lo que opinan los expertos No todo Estamos de acuerdo Se van a cometer errores En cualquier reforma O sea No existe nada perfecto Pero hay que conducir ese proceso Y hay que tener la capacidad Y la templanza Para conducirlo en una forma Que recoja las sensibilidades Que se van expresando Por parte de la sociedad Pueden haberse expresado En 2011 Hay un poco más de sensibilidad Hay obstruccionismo también Las discusiones Los argumentos muchas veces No tienen que ver con la realidad Del proyecto Pero mira De a uno Porque yo personalmente Yo no soy partidario Por decir así De la lógica Yo me revelo sin contenido Yo no soy de la lógica ¿Te fijas? De decir Estoy en contra Porque quiero preservar El estatus quo Yo lo que digo Es que al final del día Los procesos La Cecilia lo preguntaba antes Claro En dictadura Es re fácil En dictadura Se impone nomás desde arriba De hecho los ideólogos del modelo Lo peor que podríamos hacer En democracia Para preservar nuestra institucionalidad Para preservar como la queremos A nuestro país Es de alguna manera Replicar una suerte de modelo De decir Porque tengo un 60% Tengo X porcentaje de mayoría O tengo los votos Impongo mi verdad revelada Yo creo que hay que escuchar A toda la ciudadanía Y hay que escuchar A todas las opiniones Y hay que tratar de construir Un proyecto Que en definitiva Que en definitiva De alguna manera De a uno Eso es lo que a mí me preocupa Lo que pasa Gabriel Es que lo que tú planteas Y en eso Yo creo que no está en cuestión O sea, estamos todos de acuerdo Creo en este panel De que obviamente Para hacer un proceso de reformas Tiene que haber un proceso de diálogo Y de escucha Con distintos Mira, da lo mismo el nombre De la cuña Digamos Lo que quiero decir Es que estamos de acuerdo En el diálogo Y qué es lo que se está haciendo Si el problema Es que frente a esto Que se está haciendo Como alguien planteó por aquí Se ha producido Un sector de la derecha Que es el sector Diría yo Más ultraderecha Vamos a ponerle ese nombre Porque Para ser justo Porque no es toda la derecha Para ser justo Digamos Que ha generado Una discusión obstruccionista Y que han dicho públicamente Ante los medios de comunicación Nosotros nos vamos a oponer A la reforma educacional Y vamos a hacer Todo lo posible Para que esta no se produzca Entonces cuando tú tienes Ese tipo de actores Que se están oponiendo A una cuestión O una cuestión Que ha sido aprobada Digamos Por una mayoría De la población Importante Que ha sido precedida Por manifestaciones sociales Históricas Que viene a plantear La garantía de un derecho Tú dices Chuta Aquí hay una derecha Que no es democrática Porque no está dispuesta A abrir un espacio De diálogo Y de debate ideológico Sino más bien A oponerse Para mantener el estatus quo Y a ese sector El que yo critico Con vehemencia Porque me parece Que nos aporta Hoy día A la democracia No se trata De que no exista La derecha Se trata de que aquí Si hay una posición Ideológica de derecha Bueno Que exista Que debata con argumentos Que sea responsable Con el futuro de Chile Y que entonces En esa lógica Cada uno de nosotros Planteemos nuestra opinión Pero si están hoy día Minoritariamente Representando un sector Que no quiere los cambios Me parece que no está bien No coadyuva Con la democracia Y no es sano Javier Yo creo que uno de los mayores temores De las personas Yo creo que son razonables Es que hoy día Y esto me va a dar ya De la calidad específica Si las matemáticas O castellano O lenguaje Es que si hoy día Van a decir Que en el fondo Mis hijos van a ir Al colegio público Partido de la Sancionado Que le tocó Por el barrio Lo que sea La gente te dice Bueno yo no quiero Que mi hijo vaya Es un razonamiento Bien individualista Pero que es necesario Se cargue ese razonamiento Dice Yo no quiero que mi hijo Se junte con cargos Que son malas influencias Y uno como papá Dice Bueno es verdad Yo no quiero eso ¿Cierto? Entonces Perdona Voy a hacer realidad Déjame hacer realidad Yo creo En una sociedad En la cual En el colegio Se junta El cabro Que es más malandra Más malandra O con doce de la escena O maestro Más malandra Con el cabro Porque si no Al final Concentras a todos Los unos con los otros Y eso No queda interacción Pero entiendo La prevención del papá Hoy día Entonces Yo lo que creo Así como hacia adelante Los proyectos que vienen ahora Que es importante No desconocer esa realidad Y decirle Miren Si yo quiero combatir La lógica individualista Pero entendible De ciertos papás Voy a tener que hacerme cargo De que los proyectos que vienen De reforma del aula Lo que pasa en el aula Por ejemplo La cantidad de horas Que tiene el profesor Para preparar las clases Los sueldos que reciben los profesores Cómo se genera la atmósfera en el aula Efectivamente se hagan cargo De decir ya Ok Por un lado voy a mezclar A todos los niños De distintas características Pero voy a hacerme cargo Para que eso sea Una cosa virtuosa Y una cosa destructiva Porque si me van a obligar A mandar A mí me gusta El modelo de integración Pero tiene que tener Celado como más Es que no exista La diversidad Como una cuestión Con un valor positivo De la democracia Yo te lo digo Que hay gente Que tema desde ese punto de vista De ese impacto Una cosa es lo que hemos planteado aquí Que es el diálogo Y que es lo que le decimos a Gabriel Que es el diálogo Y otra cosa es el consenso O sea Aquí la política de los consensos Ya quedó enterrada Según tú O sea Es lo por lo cual Muchos estamos luchando Es por lo cual Muchos estamos luchando Ya Gabriel Saliasnik Ya que te sientes más cerca De Amplitud ¿Por qué Amplitud no fue invitada Crees tú A Lagos Ranco O por qué no quisieron ir No No fue invitada Lo desconozco No tengo idea No tengo O sea Mi vínculo Es más bien personal Con Lili Pérez Por decirlo de alguna forma Pero Objetivamente Yo estoy en una derecha liberal A ver Gabriel Así que Llámanlo a Amplitud O ponle otro nombre Otra pregunta Otra pregunta Gabriel Entre una primaria Entre Piñera y Osandón El ex ministro Mañalich Que no quiso ir A Este A Lagos Ranco Dice que no Eso no No es posible Porque No es como No se pueden poner a pelear Algo así Un quiltro Con un perro Impresionante A mí no me gusta No me gusta Dice Eso Y un perro De raza El ministro Mañalich Efectivamente Digamos Tiene un lenguaje Especialmente Yo me entretuve mucho En su momento Peleando algunos temas Con él Cuando No se puede mezclar Perros chicos Quiltro Con animales de raza Pero me recordó Una frase De Sergio Noflejarpa Me acuerdo Una frase De Sergio Noflejarpa Respecto Creo que era Aníbal Palma Yo creo que no se puede Hablar así De ningún actor En política Yo creo que todos Tienen algo que aportar Y contribuir Aunque uno estén Desacuerdo Y nadie tampoco Tiene una actatura Superior Para imponerle Un calificativo ¿Pero te imaginas Esa primaria? Sí, por supuesto ¿Por qué no? Después Es más Me parecería sano Chadwick también dijo Verdad Que apoyaba Esa primaria La primaria Lo dijo aquí La semana pasada No, el martes pasado Que él Le parecía Perfectamente posible Una primaria Entre Osandón Y Pino Yo me quiero rescatar Hay dos frases Que me gustaron De este tema de arranco Uno lo mira desde afuera Porque no soy de derecha Que es lo que dijo Mañanich Y lo que dijo Christian Monker Christian Monker Sí, Christian Monker Presidente de la Nación Nacional Dijo Fue arranco Pero hizo una crítica Súper transparente Directa en decir Oye, ojo Hay que fortalecer Los partidos Que son democráticos Más transparentes Y preeminentes Para realizar polivias No los únicos Pero es importante Fortalecerlos Y esta cosa de arranco Que no tiene ninguna cosa Yo creo que Monker debilita La acción de los partidos Yo estoy de acuerdo con eso Y después Mañanich Dice algo que me parece interesante Mañanich dice Lo invitaron Barranco No, no voy a ir No sé si porque no me invitaron Pero en fin Dijo No quiero ir Porque me parece inadecuado Inoportuno 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 Este perfilamiento presidencial Del presidente Del expresidente Piñera Hay que privilegiar Que eran más jóvenes Y esto Entonces también hay Hay un contrapunto Yo creo que este excesivo Esta incontinencia En cuanto al protagonismo Del expresidente Sebastián Piñera Yo creo que No solo no es adecuada A su investigura Sino que además Le hace mal Hoy día al surgimiento De los liderazgos Le hace mal Y en una derecha Súper desarticulada Y es más No entiende Yo no he visto Un excesivo Protagonismo Del expresidente Piñera Honestamente Ha tenido el afán Al menos No interrumpan Pero excesivo Protagonismo Pero excesivo Un ejemplo Presidente Ricardo Lagos Esperó una buena cantidad De años Para volver a aparecer En los medios Presidente Piñera O sea terminó Se termina el primer café Solo les digo que En el caso Penta La jueza laboral Solicita al fiscal Gajardo Copia de los correos Incautados a Hugo Bravo Del mes de julio Ordenó al servicio Interno de impuesto Al servicio Dispuesto interno Digo remitir denuncia Por delito tributario Presentada en el ministerio Público Ahí vamos legalmente Y también tú querías Decir algo No solo quería comentar Que me alegra mucho Que el día martes En la moneda A las 12 del día Se va a celebrar Una festividad Que se llama Hanukkah en la moneda Que es la fiesta de la libertad Que es una Se prenden unas velas La presidencia de la república Con la comunidad judía Lo integró la presidenta Bachelet En su gobierno anterior Se siguió practicando Durante el gobierno Y es una muestra de diversidad Y a propósito De lo que hablábamos De la educación Yo creo que Si queremos un Chile Más diverso Más plural Ese tipo de muestras Sí En la moneda Ahora En la moneda En la moneda Si te ganjamos el PC 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 Alguien me planteaba Yo lo había dado por sentado Pero el que me dijo Ni un problema Con que haya un PC La mía Que hayan cosas distintas Pero en la moneda Que el edificio de gobierno A tú me lo dijiste Cecilia Estamos hablando sobre Pero me hizo sentido O sea Me hizo sentido Porque uno dice Yo soy partidario No me gusta esto El espacio público Neutro Aséptico Que no hay expresiones Porque la sociedad Es más rica Cuando hay diversidad Entre otras Religiosas Estoy súper de acuerdo Pero en la casa El gobierno El PC El PC No Está Pareciéndome muy bien Ojalá que se replique Que se replique Con otra Javiera No sé Yo soy agnóstica La verdad No me complica Mayormente Pero lo que Lo que sí creo Es que es importante Que si va a existir Esta política de diversidad Que me parece muy buena Esto es una actividad Exista en varias Digamos Demostraciones La gente está cuestionando Que la moneda Se haga un pesebre Que costó a gigantes 15 millones de pesos Porque cuando el Estado Tiene que ser laico Y ahí Ah, no En eso sí En ese sentido En eso tuve de acuerdo En eso tuve de acuerdo No voy a decir Nunca mate Estos tres juntos La censura La bien censura La gente se me queja Que hablan los tres a la vez Bueno, ¿queremos debate O no queremos debate? Sí, así me parece Gabriel Saldés José Miguel Burmeister Javiera Olivares Que les vaya muy bien Chau, chau Muchas gracias Chau 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 Chau